La Fundación Tarazona Monumental estrenó este domingo por la tarde su agenda anual de visitas temáticas con la segunda edición de la cita participativa El Valor de Tus Recuerdos. Más de 40 personas secundaron la iniciativa, aportando además experiencias de su niñez. Precisamente ese es el objetivo de este proyecto puesto en marcha el año pasado, con la intención de rescatar la memoria reciente y fomentar la transmisión oral intergeneracional. La primera visita de este proyecto comprobó cómo habían cambiado algunos espacios de la ciudad y esta segunda cita se centró en cómo era el ocio de los turiasonenses el siglo pasado. Se habló de los juegos de la infancia, mostrando algunos objetos, también del tiempo de ocio en la juventud, con las fiestas de la ciudad y los sitios de reunión de los jóvenes, terminando el recorrido en la etapa más adulta, analizando acontecimientos de la vida privada de las familias, como la celebración de bautizos o bodas, o la participación en procesiones. La parada en la Catedral de Santa María de la Huerta fue para tratar este último apartado de vida familiar. Son citas participativas en las que es importante lo que cada asistente pueda aportar a su desarrollo, con sus vivencias y sus testimonios. Este proyecto se va a continuar desarrollando a lo largo de este año, con diferentes formas de trabajo con el Grupo de Educación de Adultos del Ayuntamiento y estudiantes de la ESO y Bachillerato. La próxima visita de Tarazona Monumental serán una cita teatralizada en febrero, con el título Historias de Amor y Amor en la Historia, con motivo de la festividad de San Valentín, el Día de los Enamorados. Ahora que estamos aquí al lado de la fábrica textil, también quiero recordar a aquellas madres que...